Lente Regional, noticias y opinión 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 con sus aportes y un reconocimiento y apoyo a la gestión que venimos realizando y que por supuesto yo hice énfasis en que se debe a todo un equipo directivo que hemos conformado y siempre al respaldo unánime que hemos tenido el Consejo Superior. ¿Con qué otras actividades cierra la presente vigencia de la Universidad de la Amazonía? Bueno, para nosotros es muy grato señalar que este segundo semestre lectivo del año 2017 terminó en completa normalidad, pudimos terminar en todos los programas las actividades académicas y eso es muy importante para nosotros porque significa que seguimos avanzando en la formación de nuestros estudiantes. Al rector de la Universidad de la Amazonía, doctor Gerardo Castellón, le agradecemos por las conclusiones y la información de este Consejo Superior de la Universidad de la Amazonía. Con la cámara de John Freddy Hernández, este fue un informe de Diego Falla para la Interregional Noticias y Opinión. En óptica de la Cruz estamos de aniversario, por eso ven y disfruta de los descuentos en lentes Transition y Progresivos. Además, promociones en monturas optálmicas de las mejores marcas. Contamos con especialistas apoyados en la más moderna tecnología para el cuidado de tus ojos. Ubíquenos en la carrera 13, número 1218, Barrio San Francisco. Síguenos en Facebook e Instagram.